Amor, no te vayas, no me dejes, por favor, quédate conmigo Porque yo me voy, te amaré Porque tú me quieres gritar, por eso yo me voy ¿Sí o no? Y esto dice, para ti ¡Vamos así! ¡Eso! ¡No me pedimos! ¿Cuánto tiempo te esperas, mi amor? ¡Ni un día esperas! ¡Uy, luego te quedas, tiona! ¡Ah! ¡Garina! ¡Y la desentida abrida! ¡Sí o no! ¡Viva ese! ¡Salvo en casita! ¡Levántame de manos arriba, no del mundo! ¡Y la mano arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Y eso! ¡Las manos arriba! ¡Y eso! ¡Dios, decímate! ¡Sanpateo! 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 ¡Así, chelito! ¡Alzame! ¡Azabateo! 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 ¡Sanpateo! ¡Ay, chelito! ¡Azabateo! Que tú quieras, que te daré todo, te daré taxa, te daré carro, te daré dinero, y en la noche, te daré cositas ricas, levantame la mano, la mano se arriba, eso, los brazos se arriba, eso, la mano se arriba, eso, y donde están las mujeres, las mujeres, una vuelta a siete de las mujeres, Sí, buena vuelta a siete de las mujeres, sí, buena vuelta a siete de las mujeres, así, lo mandamos de nuevo, ¡vamos pedidos! Cuánto tiempo te esperé, que vuelvas a mí, y ahora que a mi lado estás, no te dejaré, cuánto tiempo te esperé, que vuelvas a mí, y ahora que a mi lado estás, no te dejaré, Quédate conmigo, quédate mi amor, pide lo que quieras, y yo te lo daré, quédate conmigo, quédate mi amor, pide lo que quieras, y yo te lo daré, Así es querido, pide lo que quieras, yo te lo daré, quédate conmigo, quédate mi amor, pide lo que quieras, yo te lo daré, quédate conmigo, quédate mi amor, pide lo que quieras, Y yo te lo daré, quédate conmigo, quédate mi amor, pide lo que quieras, y yo te lo daré, quédate conmigo, quédate mi amor, pide lo que quieras, y yo te lo daré, quédate conmigo, quédate mi amor, pide lo que quieras, y yo te lo daré, quédate conmigo, quédate mi amor, pide lo que quieras, y yo te lo daré, quédate conmigo, quédate mi amor, pide lo que quieras, y yo te lo daré, quédate conmigo, quédate mi amor, pide lo que quieras, y yo te lo daré, quédate conmigo, quédate mi amor, pide lo que quieras, y yo te lo daré, quédate conmigo, quédate mi amor, pide lo que quieras, y yo te lo dar